honguitos, ya honguitos, micosis, entonces hemos aprendido a ver un repaso a ver para que no se vaya en virus que hemos visto, adeno, papiloma, picorna y herpes, los otros, ¿no? los primos ahora, dengue, fiebre amarilla, psique, chikungunya, con sus nemoteras y el virus VIH, suficiente, en bacterias tu cabeza lo agrupa, clamidia, intracelular, micoplasma sin pared, espiroquetas leptospira, sífilis, primaria, secundaria, terciaria, y leptospira, la fiebre y el whale, ¿correcto? luego los gran positivos, estafilo, aureus epidermidis, estrepto, toda la mancha y esos son cocos, ¿cuáles son los vacilos? listeria, carbunco, listeria y carbunco luego el de negro, ¿quién está en negro? anerobios, ¿cuál es el único anerobio que me importa? la mancha de clostridium, perfringes, tetani, botulino, difíciles, los cuatro, ya está el fragilis no me importa porque es flora y no pasa nada, el único anerobio es el clostridium gran positivo luego cambias a gran negativos, cocos y vacilos, ¿los vacilos cómo se dividían? entéricos, no entéricos, los cocos, ¿habían cuántos cocos positivos? estafilo, estrepto, acá también hay dos, neiseria, moraxelia, moraxelia no me importa, me quedo con neiseria gonococo, meningococo, ya está, ahora venimos a vacilos, entéricos, no entéricos los entéricos eran E. coli, Shigella, Yersinia, Proteus, Repsiela, Apilobacter y Vibrio ¿hay cómo los divides? flora no flora, ¿no es cierto? flora no flora, ya está el más importante de esos, ¿cuáles son los más importantes? E. coli y Vibrio E. coli y Vibrio, nos preguntamos, ¿ya? ahora los no entéricos, tienes la Pseudomona la más brava, la señora, ¿no? la más brava Pseudomona, la que mata luego tienes, ¿de acuerdo? el Holanda, Haemophilus, el segundo hombre luego la L, había la L en positivo, Listeria, acá la L es Legionella el peruano, Mardonela, ¿no es cierto? el Chivito, ahí está, Brusela el más grave de los entéricos, la Tifoidea, ¿no? que vendría a estar acá en los entéricos ¿ya? y con eso tenemos todas las bacterias, ¿no es cierto? muy bien, si ustedes lo llegan a aprender así en su cabeza con el Chivito, el Chiquito ahí, el peruano la piscina ahí de la Legionella, van a darse cuenta que no les va a dar angustia cuando les pregunten etiología, o sea, clínica todos sacan pero cuando les pregunto, ¿es un cocobacilo gran positivo? ¿es un diplocobo gran negativo intracelular? ahí se les mueve el piso, ¿no? entonces la cosa es, que lo tienen así es la forma más fácil de aprender en esa clasificación solo nos está faltando hablar de Tularia, que no hacemos nos está faltando Riketsia, que también es rarazo, no viene y Borrelia, nada más o sea, estamos prácticamente cubiertos totalmente, así que no, no deberían ser, porque el Peptrosteptococco el, no sé, Propionilbacterium Acnes eso se ve en Acne, ¿no es cierto? el Bacteroides Fragilis lo van a ver en cirugía en ensuaciones intraabdominales, o sea está cubierto todo el Bacterium, ¿ya? pues ahora igual, así como hemos aprendido quiero que veas Hongo Hongo, el Hongo es más fácil todavía a medida que va haciéndose más grande el germen, es mucho más fácil el Hongo se divide en superficial porque solo afecta la piel o las mucosas y eso vamos a ver en Dermatom el Tricofitom, Microsporum, Candia, Pitosporum luego el Subcutáneo porque ese se va a la vía linfática hace una Linfangitis y pasa debajo se ataca la Dermis Subcutáneo ahí el que importa es el Esporotix-Schenki que también lo vamos a ver en Dermatom y lo que nos importa ahorita son los Sistémicos ¿por qué se llaman Sistémicos? porque no se quedan en la Dermis ni en la Linfa se meten a la sangre entonces los Sistémicos más importantes son Histoplasma Criptococo Mucor Paracoco y Aspergillus ¿está bien? son los más importantes ¿ya? igual en Antimicóticos cuando ya cuando es superficial puede ser por ejemplo Clotrimazol nada más cremita ¿no es cierto? pero cuando ya es Subcutáneo Sistémico tienes Fluco Fluco Itra Fluco Itraconazol esos dos y si ya quieres lo Bravos Caspofungina Anfotericina B entonces los Vía Orales Medianos son Fluco Itraconazol y los Bravos Parenterales son la Caspofungina y la Anfotericina B en cambio la cremita es Clotrimazol Miconazol nada más ¿ya? son los el orden de los Antimicóticos entonces si tú me preguntas a ver ¿cuál quieres? yo te digo ¿cuál es el más frecuente de todos los Homos Sistémicos? Histoplasma ahí están el Histoplasma Capsulatum es la sistémica más frecuente de todas las micosis ¿ven esto? la gallina aumenta el emurciélago es se transmite por heces de aves y murciélagos que inhalamos inhalamos y entran en nuestro pulmón y se contienen asintomáticamente tú te vas de paseo en tu serún a Huánuco a la sesva de las cuevitas de los conchucos ¿no? inhalas todas las heces de los murciélagos porque toda la cueva es puras heces de murciélagos inhalas llegas a Lima te tomas tu placa para entrar a tu chamba y te ven tu nódulo ¿no? cáncer porque es un nódulo redondo menos de dos centímetros que no crece al año más de dos centímetros entonces es un nódulo solitario con calcificaciones en diana lesión típica típica de la histoplasmosis pero pero si te quedas en esa cueva horas de horas de horas ¿correcto? o de repente tienes algún componente de inmunosupresión leve haces clínica pulmonar en la radiografía hay un patrón intersticial clave con esas lesiones en diana y ganglios cervicales ganglios mediastínicos eso es la forma pulmonar y si por agua el paciente tiene esta diosida ¿qué va a ser? forma diseminada fiebre el pato espleno ganglios cervicales pero ulcerados eso es criterio sida la histoplasmosis sistémica chicos pregunta de examen cuando tomas una lesión biópsica de la histoplasma tienes esa lesión el granuloma caseoso se parece a la tuberculosis es un granuloma que asemeja al granuloma caseoso solo que el calcium es más difícil de ver es más en la TV es más fácil de encontrar entonces el principal diferencial del granuloma caseoso tuberculoso es el granuloma por histoplasma solo el calcium en su cantidad y en su tipo es lo que los puede diferenciar la TV tiene mucho más y el tratamiento como ven acá la forma aguda leve o asintomática no se trata y las severas requieren anfotericina y traconazol o gluconas ahora cambiamos histoplasma check ahora si me preguntan ¿cuál es la micosis por ejemplo de la selva que te pueden preguntar paracocidioidomicosis tiene que ser un paciente en la selva que se expone a este paracocidioidobrasilensis que tiene esta formita timón de barco pregunta clásica que es en su forma clínica básicamente tiene una forma juvenil o en el adulto la más frecuente es en el adulto ¿ya? y suele tener clínica pulmonar pero localizada o sea miren entra por acá úlceras orales se le caen los dientes tiene clínica oral mucosas dientes y luego va avanzando ganglios cervicales y luego va bajando pulmón entonces si te ponen úlceras más ganglios más clínica pulmonar en un paciente de la selva ese es paracoco siempre y cuando la clínica tenga más de dos semanas subaguda ¿ya? el diagnóstico es con KOH o con serología ELISA para el hongo manejo es y traconasol y solo en formas sistémicas amotelicinave mucor perdón este es paracoco Ahora si me preguntas, doctor, ¿cuál es el hongo que da meningitis? ¿Ese cuál era? Criptococo. ¿Cómo llegó a mi cerebro? Primero hay que ver la forma normal. El criptococo es una levadurita que está ubicua, está en todo lado, donde hay palomas. No aves de corral como el Campylobacter, no murciélagos y otras aves como el histoplasma. Palomas. Las palomas tienen bastante criptococo. Hay varios serotipos y cuando el paciente tiene VIH, SIDA, menos de 50, en fases bien avanzadas, puede tener criptococosis en el sistema nervioso central. Con tinta china o musicarmin se puede teñir, pero la pregunta de examen es esta. ¿El gol estándar es antígeno en látex? El gol estándar es antígeno en látex, en líquido cefalorraquio. Lo inhalas, haces clínica pulmonar y en el SIDA se va al sistema nervioso central. Pregunta de NAM, de salud, de residente, da OEN veces. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ANFO con flucitocina. Flua, flu, no fli. Flucitocina. Y el fluconazole es para mantenimiento. Para mantenimiento. ¿Ya está? Muy bien. Para mantenimiento. Seguimos avanzando. Doctor, ¿cuál es el hongo del diabético? ¿Cuál es el hongo que le da al diabético? Mucor. El mucor. Ahí está. Mucormicosis es un sigomiceto, correcto. Puede ser risopo, mucor, obsidia, cualquiera. Pero se caracteriza por ser agudo y letal. Ese es el dato. Es agudo y es letal. Agudo y letal. Crece en 12 horas. En 2, 3 días ya está muerto el paciente. Entra por acá. Miren acá. En pacientes acidóticos, diabéticos tipo 1 o 2 terminales. Entra por la forma rinocerebral. Por la nariz hasta el cerebro. Ese es el mucormicosis. ¿Correcto? Esa es la forma como se trata. Por inhalación o por heridas en la piel. ¿Correcto? Bueno, KOH es bien agresivo. Así que hay que operar y dar anfotericina. Hay que sacar el pedazo de cara que está infectado con anfotericina. Acá hay un datito que fue una bomba atómica. Eso fue en el residentado. Si yo tengo un paciente neutropénico severo. ¿Cuánto es eso? Menos de 500. Entonces voy a hacer una neumonía por hongos. Forma pulmonar. Que es lo mismo que la aspergilosis invasiva. También en neutropénicos. Forma pulmonar. Entonces, ¿cómo el patólogo distingue la aspergilosis de la sigomicosis? Por el ángulo. Las ifas del sigomiceto son rectos. 90 grados. En cambio, el aspergilos, 45 grados. Ese es el dato. Entonces, el ángulo de la ifa es el que hace la diferenciación entre el sigomiceto y el aspergilo. Una pregunta trancasa. Y bueno, si le preguntan, después del histoplasma, ¿cuál es el hongo más frecuente? Aspergilos. De color negro, ¿no es cierto? Puede ser saprofito, dasma. Puede dar el famoso afpa, el aspergiloma. Que eso lo van a ver en neumo. En neumo van a ver que en el aspergiloma crece encima de una caverna tuberculosa. Que el aspa es una complicación que no es infecciosa, sino es reactiva. Es como una alergia al hongo. Y que el asma es porque el hongo es un alérgeno que exacerba el asma. El único que vamos a hacer conmigo es la aspergilosis invasiva. ¿En quién da esto? Ya les dije, en neutropénicos severos. Severos, menos de 500. Así que todo paciente que tenga un foco pulmonar y sea neutropénico severo, ¿cuánto tiempo esperas la respuesta antibiótica? Dos días. Si en dos días no responde al antibiótico contra pseudomona que le vas a iniciar y contra estafilo, porque una neumonía severa con sepsis va con antiseudomónico y antistafilo, si no te responde en dos días, ¿qué debes añadir? Amfotericina. Porque es una aspergilosis. ¿Está bien? Siempre recuerda eso. Muy bien, chicos. Y si el paciente fuera selvático, puede hacer una aspergilosis necrotizante crónica. Eso es, queda en su pulmón sin hacer clínica sistémica. ¿Vieron? Esa es una forma rara. Entonces, se han dado cuenta, micosis es facilito. Superficiales vemos en dérmato, subcutánea en dérmato y las sistémicas. La más frecuente, por eso es de aves y de murciélagos, histoplasma. La de la selva paracoco, la del acidótico mucor, la del cerebro criptococo y del más frecuente segundo, aspergilosis. ¿No, chicos? Muy bien, hemos terminado a tiempo.